...todo lo adeudado. Este es el tema por el que la periodista Karina de Rotman aseguró que dispararon contra su guardaespaldas Víctor García de 37 años, quien falleció en el Hospital General. El caso está en investigación y describió el vehículo agresor. Carro negro Mitsubishi, más o menos modelo 2000, todo polarizado. La periodista aseguró que una semana anterior en su presencia golpearon a sus guardaespaldas. Sin que ni para qué le pegan a mi seguridad, a dos de mis seguridades, inclusive a mi esposo Otto Rotman, le pegan. Rotman espera que el Ministerio Público logre dar con los responsables del hecho. Y por este ataque, en contra de una periodista, diversas organizaciones involucradas con el tema muestran su preocupación por el aumento de agresiones contra la prensa en el país. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación del Periodista expresó que con frecuencia se violenta la libertad de expresión de los periodistas. Se está violentando el acceso a las fuentes de información en todos los departamentos de la República. Buscar la protección a través del Ministerio de Gobernación y el propio presidente, que no respondió, óigase bien, a una audiencia con nosotros de la APG para hacerle ver lo que está sucediendo en el periodismo guatemalteco. Desde marzo de 2013 a marzo de 2014, 100 denuncias de agresión contra periodistas se han registrado en la unidad de delitos contra periodistas del Ministerio Público. En lo que va del año, han asesinado a cuatro periodistas, 50 denuncias y cinco sentencias. El Centro Cevita de la revista Sala de Redacción presentó al ministro de Gobernación el sistema de alerta para prevenir agresiones a periodistas. Este sistema, pues contemplaría eso, las actividades preventivas, las respuestas de emergencia, lo hemos presentado ya ante la Fiscalía, lo hemos presentado ante el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación se manifestó interesado, pero esperamos acciones más contundentes. Durante un foro económico organizado en Querétaro, México, el presidente Otto Pérez Molina mencionó en su discurso a empresarios que Guatemala comprende por lo que está pasando la selección de fútbol mexicana por no haber clasificado para participar en la Copa Mundial a celebrarse en Brasil el próximo año. Algo que ha causado mucha controversia, así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, estamos tan cerca con México que nosotros estamos también igual, creo yo, sufriendo lo que están sufriendo los mexicanos al ver que la selección de México todavía no está en el Mundial. Estamos viendo los comentarios, estamos al tanto de lo que ha estado sucediendo y esperamos que ahora en el repechaje la selección de México vaya al Mundial. Creo que representa a la región también, no representa sólo al pueblo de México, sino representa a la región. Lamentablemente la selección de nosotros cada cuatro años levanta la expectativa y no hemos podido llegar a un Mundial. Pero entonces seguimos de cerca, pues a los países hermanos, y en este caso la selección de México nos representa también a nosotros como guatemaltecos. Pero les quiero, les mencionaba esto porque la cercanía que hay, porque la relación comercial que hay, está creciendo y va a seguir creciendo. Continuamos, 7 de la mañana con 24 minutos. Mejor, vamos a platicar con Bayron Morales a ver qué nos dice de lo que sucede en puntos importantes. Ahí vamos. Adelante, te escuchamos con mucha atención, por supuesto, Bayron. ¿Dónde está el recorrido a esta hora? Buenos días, compañeros, nos enlazamos nuevamente ahora desde la calzada Roosevelt para compartir con todos ustedes, los televidentes, qué es lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular también en este sector y como podemos observar, y es habitual todas las mañanas, hay bastante cogestionamiento, personas que ingresan a la ciudad a través de la ruta interamericana, luego toman la calzada Roosevelt y de esta manera pueden ingresar a diferentes lugares adentro de la ciudad. Y como podemos observar, todavía sigue funcionando el carril reversible, eso ayuda a que también estas personas que ingresan a la ciudad o que vienen también de Misco, pues puedan tener una mayor facilidad a la hora de movilizarse en este sector. Como podemos observar, entonces, calzada Roosevelt ya con bastante movimiento, conforme va transcurriendo la mañana, se va poniendo cada vez más intensa la carga vehicular en este sector, así que nuevamente la recomendación, pues para que usted salga a tiempo de su casa y pueda llegar, pues, puntual a todas esas actividades que tiene planificada realizar en esta jornada. Así se está llevando a cabo el tránsito, esto es lo que está sucediendo en la ciudad, ya el sol está iluminando nuestro valle, y también, pues, nosotros aprovechamos para decirle a usted muy buenos días, y buenos días también para todas las personas que de temprano están sintonizando Guatevisión aquí en la ciudad, aquí en el país, y también afuera la soltarás en nuestra Guatemala a través de la señal de Guatevisión en www.guatevisión.com, o también las personas que lo hacen en los Estados Unidos, en Centroamérica. Te doy el saludo para todas las personas, y nosotros los dejamos con imágenes de la actividad vehicular en la calzada Roosevelt en esta jornada de martes 22 de octubre. Muy buenos días. Muchas gracias, Bayro. Bueno, 7 de la mañana con 25 minutos, tenemos que seguir con más información a esta hora de la mañana, y son imágenes, por supuesto, que nos llegan justamente en estas que vamos a ver a continuación. Gracias a las redes sociales podemos enterarnos de lo que sucede afuera. Alejandro Morales dice que hay tránsito en el Naranjo, fluyendo y con un lindo amanecer. ¡Qué buena noticia! Gracias también por compartir esas actitudes positivas, aunque haya un poco de confesionamiento. Bueno, otra fotografía más que tenemos también. Luis Aguilar dice que ha sido un bello amanecer el día de hoy, que hacía mucho que no teníamos un bonito despertar, así que ahí lo estamos esperando. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Son esos celajes ya de fin de año que nos están inspirando y poniendo de buen humor a todos, ¿verdad? Marvin Donis nos presenta el tránsito en Villanueva, hacia la cuesta de Villalobos, como todas las jornadas. Fuerte congestionamiento, así que gracias por compartir estas fotografías. Si usted también tiene un lindo amanecer o algo positivo que compartir, bienvenido a arroba guatevisión-tv. Recuerde, es vía Twitter, tiene que abrir su cuenta, empezar a seguirnos y así empezamos a comunicar. Siete de la mañana con 26 minutos y, por supuesto, vamos a seguir con más. A esta hora, María Revolet tiene para nosotros otros temas. Otros temas que tienen que ver con el matrimonio, con quizá la infidelidad. Vamos a ver entonces lo que nos dice el siguiente diario. Un estudio realizado en Estados Unidos nos dice que el 17% de las personas que llevan hasta 10 años de matrimonio en Estados Unidos ha utilizado alguna vez aplicaciones o web de citas, un dato que se reduce a tan solo el 1% entre aquellos con más de una década de relación conyugal, según un informe publicado. La encuesta del Centro de Investigación Q ha constatado que más de una quinta parte de los que llevan casados menos de 5 años han coqueteado con las web o aplicaciones de citas, mientras que el 10% de aquellos con entre 6 y 10 años de matrimonio ha recurrido a estos servicios. El porcentaje de coqueteos extramatrimoniales en Internet cae a un casi 1% entre aquellos que superan las décadas ya de matrimonio, según una encuesta realizada a más de 2.200 adultos en ese país y con un margen de error del 2.3. Las web más utilizadas para encontrar pareja en Estados Unidos son Match.com y Harmony, Plenty of Fish y OkCupid. En general, el 59% de todos los usuarios de Internet considera que las web de citas son una buena manera de conocer gente, mientras que un 21% de los sondeados considera que aquellos que recurren a estos servicios están desesperados. Así es que el 17% de las personas que llevan hasta 10 años de matrimonio en Estados Unidos ha utilizado alguna vez aplicaciones o web de citas, un dato que se reduce a tan solo el 1% entre aquellos con más de una década de relación conyugal, según un informe publicado. Es decir, entonces, que hay más personas, obviamente los más jóvenes están utilizando estos sitios de citas por Internet para encontrar a su pareja. Mientras que las personas que llevan ya más de 10 años casadas no hacían a lo antiguo, ¿verdad? Esas citas, conociéndose, restaurantes, lugares, por amigos. Así es que es la nueva tendencia, me imagino. Vamos con más. La candidata a la presidencia de Honduras, Xiomara Castro, esposa del exmandatario de ese país, Manuel Zelaya, se comprometió a hacer frente a la amenaza de las drogas y la violencia que ha asolado al país, además de promover, impulsar la inversión extranjera de resultar electa como mandataria en las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo mes. Castro es una de las candidatas que encabeza las preferencias de voto por parte de los ciudadanos hondureños, situación que podría hacer retornar al gobierno a su esposo, el expresidente Zelaya, que fuera derrocado, como sabemos, y obligado a salir a punta de pistola fuera del país. Castro alcanzó la fama tras el golpe de Estado de 2009 cuando encabezó las protestas para que fuera liberado su marido y se ganó la simpatía de los seguidores de izquierda. El gobierno de Cuba planea pedir a la Organización de las Naciones Unidas que emita una condena contra Estados Unidos por el embargo económico que ha mantenido contra la isla por espacio de 22 años. De obtener el respaldo de los países representados en la ONU, esta no tendría ninguna influencia sobre la política de Estados Unidos. Cabe recordar que el año pasado el voto de la Asamblea General de la ONU fue abrumador, con 188 naciones, incluyendo la mayoría de los aliados más cercanos de Washington, que condenan el embargo. Las petroleras China National Corporation, China National Offshore Oil Corporation, la francesa Total y la anglo-holandesa Shell, se adjudicaron este lunes la licitación del campo de Libra, el mayor yacimiento de hidrocarburos hasta ahora descubierto en Brasil. La adjudicación se produjo luego de violentos incidentes ocurridos en los alrededores del Hotel Windsor, de Río de Janeiro, donde se realizó la subasta. Allí los manifestantes rechazaron la entrega del yacimiento y protagonizaron un choque contra la policía y la Guardia Nacional, que les reprimió con gases y balas de goma. El consorcio fue el único que pujó en la subasta y ofertó entregarle al Estado un 41,65% del petróleo excedente, el mínimo exigido por el gobierno. Según las normas de la licitación, las empresas ganadoras serán socias en la estatal brasileña Petrobras, que será operada y tendrá una participación del 40% en el consorcio. Ahora son las 7 con 31, Noticias del Mundo, en Viva la Mañana. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo y esta mañana nosotros tenemos que hablar de algo que ocurre en Siria. Siria, un país sumergido en el conflicto. El conflicto bélico que ha durado ya más de dos años enfrenta una nueva amenaza, un nuevo enemigo y esto tiene que ver con el polio, precisamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y advierten que se han enterado de varios casos de niños afectados por la poliomielitis. El pasado, bueno, nos había arrojado cifras de que en 1999 Siria había logrado erradicar esta enfermedad, pero ahora autoridades se encuentran muy preocupadas porque dicen que está resurgiendo. A principios de octubre se observaron los primeros casos en la región de Deir al Sur, dos de ellos han sido confirmados. Son 20 casos los que están bajo observación, un número no muy alto, pero sí preocupante, y es que bajo las condiciones de vulnerabilidad en las que está sumergida Siria, la guerra, la falta de acceso médico, la falta de vacunación, autoridades dicen que hay una posibilidad que esta enfermedad, que la poliomielitis, se propague rápidamente y de estos 20 casos nuevamente surjan cientos de casos de esta enfermedad que, como dijimos, habían logrado erradicar en 1999. Además, expertos señalan que la presencia de poliomielitis en un país pone en riesgo a otros, en este caso la presencia en Siria está poniendo en riesgo a otros países. La polio ha sido erradicada en casi todo el mundo, según las autoridades, excepto en Afganistán, Pakistán y Nigeria, y por eso ahora hay tanta preocupación, porque los expertos y médicos están viendo que hay un brote de polio en Siria, y eso les tiene muy preocupados porque, como dijimos, ante las condiciones en las que están viviendo ahora los sirios, la falta de acceso médico, la falta, obviamente, de apoyo por parte del Estado, esta enfermedad puede rápidamente seguirse propagando y nuevamente provocar una epidemia de poliomielitis en Siria. Vamos a estar muy pendientes de esto. Por ahora, nosotros vamos con más. Gracias, María René. Tenemos que empezar a hablar, por supuesto, de la información deportiva, porque hoy continúa la Liga D de Campeones de Europa. El Barcelona recibe al Milán entre los partidos más atractivos de la jornada.